La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Celebremos, queridos hermanos, esta Santa Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Pidamos especialmente al Señor en esta Santa Eucaristía por los enfermos, por los encarcelados, por los moribundos, por aquellos que están pasando cualquier tipo de necesidad espiritual o corporal. Pidamos al Señor para que sea Él el que nos consuele, el que nos llene de fortaleza. Y pedimos al Señor por todas las intenciones de esta emisora de Radio Natividad, por sus proyectos, por cada una de aquellas intenciones que están en lo profundo del corazón de aquellos que son fieles oyentes de esta emisora. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos, Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar con amor y cariño la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando, Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sallal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sallal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sallal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios Perdónanos Señor y viviremos Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos Señor y viviremos Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneraremos. Perdónanos Señor y viviremos Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos Señor y viviremos Evangelio es decir amigo, es decir hermano Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo Evangelio es decirte amo a tu enemigo, es compartir tu vida en manos de Cristo. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola en todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Tengan la bondad de sentarse. En la vida solemos ver nosotros a muchas personas que dentro de la iglesia la actitud, ¿no? En la iglesia hay muchas personas que se sienten a gusto estar en las cosas de Dios. Pero a lo mejor las cosas de Dios nos hacemos referencia precisamente a los trabajos, ¿no? Externos. Incluso de mantenimiento de la iglesia. Hay que pintar, hay que arreglar, hay que hacer algo por la iglesia. Y a mucha gente le encanta hacer esas cosas, ¿no? Y es algo bueno que un cristiano logre ayudar en la iglesia, en sus necesidades. Incluso es uno de los mandamientos de la iglesia. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Se complace en estar en la iglesia. Pero fíjese que hoy tenemos la actitud quizás, la de Marta en el Evangelio, ¿no? Que quizás suele parecerse ser que es como la exactitud que mucha gente tiene. De estar en la iglesia, de ayudar, de servir, de poner la iglesia muy bonita. Y está bien. Pero fijémonos ahora en el papel de María. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba buscando un lugar quizás para descansar. Y Marta lo acoge, Marta lo recibe. Y como lo recibe, sabe que tiene que atenderlo. Tiene que, pues, dar lo mejor de ella para que el Señor se sienta a gusto. Pero también tiene que haber alguien que acompaña esa visita. Que no lo deje solo. Mientras uno hace el café o hace cualquier cosa, la persona hace algo para atender a esa persona. Eso lo hace María. Pero María, fíjese que se queda con Jesús para precisamente escucharlo, para acompañarlo, ¿no? Se admiraba, se sorprendía, le encantaba escuchar al Señor. Y vemos entonces la actitud de Marta. Marta le toca hacer todos los quehaceres de la casa. Y entonces, pues, Marta, viendo que María, ahí, como decimos, frescolita, ¿verdad? Escuchando al Señor y seguro también esperando de que, pues, Marta también le trajera a ella para compartir con el Señor. Señor, ¿qué hace Marta? Dice, Señor, mira que a mí me ha tocado hacer todo en la casa. Dígale a María que me eche la mano, que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así que una sola es la que es necesaria, ¿no? ¿Cuál es la que es necesaria? Esa es una sola cosa. Ni siquiera de las que Marta estaba ocupada o entretenida. Ni siquiera ninguna de esas cosas. Sino la necesaria era la que estaba haciendo María, escuchando al Señor, ¿no? Entonces, por eso vemos el caso de mucha gente así, quizás en nuestra iglesia, ¿no? Hay que preguntarnos. Bueno, no solamente ahora me refiero a que hay gente que le encanta estar en la iglesia y ayudar y hacer cosas muy bonitas. Está muy bien, porque, vuelvo y repito, es un mandamiento de la iglesia. Pero hay gente también que escoge otra parte que ni siquiera está aquí en el Evangelio. La parte, por ejemplo, de llegar a la iglesia y utilizar el celular. Por ejemplo, de llegar a la iglesia y hablar con el otro. Incluso, de llegar a la iglesia, querer estar en la misa y ocuparse en los pensamientos que van llegando a la mente, a la cabeza. Y nos desentendemos de lo que está sucediendo, bien sea en la misa, en una obra santa, en el rosario, en los actos de piedad. Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros cuando estamos en esos encuentros con el Señor. ¿Qué parte escogemos nosotros? El teléfono, el hablar con el otro, esto, vuelvo y repito, los pensamientos, ¿sí? O, lo mejor, escuchar al Señor. Esa es la mejor parte. Dice el Evangelio, dice Jesús, María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. A nosotros, el teléfono, una persona, un pensamiento, nos quita a veces esa mejor parte. Nos quita esa mejor parte. Y es por eso, ahí es donde están las razones por las cuales, después de una misa, nos sentimos fe. ¿Por qué? Salimos como si nada. Y entonces, cuando escogemos la mejor parte, pues, ¿cómo salimos? Renovados, llenos de esperanza, de confianza en Dios. Y tres características tienen María ante Jesús. ¿Cuáles son ellas? La primera es que María y Marta lo acogen, lo reciben en su casa. La segunda, ¿cuál es? Lo conocen. Vamos a ver quién es Jesús, qué hace, de dónde viene. Y la tercera, la más importante, lo escuchan. Pues esas deben ser, esas deben ser esas características principales de un cristiano cuando va a acudir al encuentro con el Señor. La primera es, acogerlo. Segunda, conocerlo. Y tercera, escucharlo. Esas características nos van a dar esa garantía, esa confianza, esa seguridad de poder escoger la mejor parte. La mejor parte. Pidámosle, pues, al Señor que nos llene de ese entusiasmo, de esas ganas de querer acogerlo, de querer conocerlo, de querer escucharlo. Y así podamos nosotros sentir que lo mejor que hemos escogido es la presencia de la mejor parte. ¿Cuántas personas, jóvenes, adultos, de ir a una misa, por ejemplo, van a un río el domingo? ¿O cuánta gente hay en el día de descanso? ¿Para qué voy a ir a misa? Y escogen es la pereza a escoger la otra parte, la mejor, a Cristo. Pidámosle al Señor que con nuestro ejemplo, el ejemplo de escoger siempre la mejor parte, podamos demostrar a los demás, como hizo María. Le demostró a lo mejor a María, María le demostró a Marta como que viveza, pereza, pero no. Jesús le dijo, no, yo no escogió eso. Escogió lo mejor, el escucharme, el conocerme, el poder atenderme. Y que esa sea también nuestra actitud ante Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por cada una de nuestras intenciones. Pidamos especialmente por la Iglesia, para que sea testimonio de amor, de diálogo y de reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Por la paz en nuestra patria Venezuela, para que la busquemos en la presencia de Dios, en donde está lo mejor, y podamos sentirnos consolados, podamos sentirnos fortalecidos con la presencia de Dios en nuestra vida, roguemos al Señor. Por nosotros, que buscamos siempre al Señor, pero que hay cosas que nos distraen, que buscan que atendamos otras cosas y no atendamos a Dios. Para que esa disposición que siempre tenemos, el escuchar a Dios, sea la mejor para elegir la mejor parte, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que sufren, los encarcelados, los privados de libertad, para que a través de estos medios, a través de Radio Natividad, esta palabra llegue a sus corazones y les dé el consuelo y la fortaleza, roguemos al Señor. Pidamos al Señor, en un momento de silencio, por esa intención, por esa necesidad que padecemos, que necesitamos. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, conocidos fuera de nuestro país, y a lo mejor no oramos, poco oramos por ellos. En silencio, pidamos al Señor por esas intenciones o por las intenciones de cada una de estas personas. Roguemos al Señor. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas, especialmente aquellas que están en lo más profundo del corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Digan con alegría. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, destruye la maldad en los venezolanos. Amén. Nos preparamos para recibir el pan y el vino, la ofrenda agradable del Señor, que se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor. No solo el vino y el pan Deberíamos ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro amor Como lo que es San María, que es su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas, oh Señor Haz que se transformarás en el amor, que es San María, que es su mensaje escuchó. Para conservar tu amor Como lo es San María, que es su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre. Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que debes y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reiné en nuestro corazón. Paz en la tierra, Paz en las alturas, que el gozo eterno reiné en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Las personas que Escuchan Radio Natividad Y que viven la Santa Eucaristía A través de esta emisora Van a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi comunidad Amén Yo te llevo De este niño Muy adentro Te encontraba En el pácaro y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio Y en mis sueños Cada noche estabas Tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracia Porque puedo Darme cuenta De tu amor Te veré De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Mi corazón Cómo no creer En Dios Si me ha dado Los hijos Y la vida Cómo no creer En Dios Si me ha dado A mi madre querida Cómo no creer En Dios Si lo siento En mi pecho Acá distante En la risa De un niño Por la calle O en la tierna Caricia De una madre Cómo no Cómo no creer En Dios Si están las viñas Y en el manso Trigo Cómo no creer En Dios Si me dio La mano abierta De un amigo Cómo no creer En Dios Si me ha dado Si me ha dado La tristeza Y la alegría De saber Que hay un mañana Cada día Por la fe Por la esperanza Y el amor Cómo no Cómo no creer Cómo no creer En Dios Si me ha dado Los hijos Y la vida Cómo no creer En Dios Si me ha dado Si me ha dado A mi madre Querida Cómo no creer En Dios Si me dio Si me dio La mano abierta De un amigo Cómo no creer En Dios Cada uno en silencio Le da gracias a Dios Por la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Lo que tenemos Especialmente Demos gracias a Dios Por esta santa Eucaristía Porque en ella Hemos buscado Hemos elegido Escogido La mejor parte La presencia de Dios En la Eucaristía Demos gracias a Dios Por esta misa Que con ella Nos sana Nos salva Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio Demos gracias Decimos todos Gracias Señor Gracias Gracias María Gracias Oremos Que esta comunión Señor Sacie nuestra hambre Y sacie nuestra sed De ti Y nos transforme En tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre La alegría del Señor Es nuestra fuerza Podemos Ir en paz Oh María Es más fácil Caminar Por el camino Un gusto Donde Jesús Siempre Está Oh María Es más fácil Caminar Por el camino Un gusto Donde Jesús Siempre Está Él es el camino Ella nos cuida En el camino Ella cuida Nuestros pasos Porque a Jesús Con María Con María es más fácil Caminar Por el camino Angosto Donde Jesús Siempre Está Gracias Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía fo